Yo algún día me pongo cubrebocas, sería por la gente, por respeto a la gente. No me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me dice, me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas. Bueno, pero me lo pondría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente de que aún sin saber a ciencia cierta, si ayuda o no ayuda, todos con su corazón.